Esto es un reto de fútbol Jefes, hoy estamos con invitado de lujo Mateo Ferrer, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, para la gente que no conozca, Mateo Ferrer Pichichi el año pasado de mi liga hasta que Acabó el coronavirus, ojito 18 goles, no jugaste todos los Partidos algunos por lesión y demás Pero es que te sale la media de un gol cada 90 minutos Cifras de Cristiano Ronaldo, de Messi De tercera división Muy contento, salió un buen año Sin la ayuda de todo el equipo No hubiese sido posible ¿Qué has decidido a tu equipo? No, que al final es gracias a ellos Está claro Es así, si no llegan balones El delantero no puede marcar Así que gracias a ellos Bueno, pues nada Que lo sepáis Gracias a tus compañeros 18 goles Pero hoy Hoy solo vas a tener un ayudante Por favor El asistente ¿Cómo estás? ¿Víctor? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, ya apareciste en mi canal La gente, mucha gente La verdad Porque este vídeo ha visto mucha gente No sé cuántas Casi un millón de visitas Con un jugador que Bueno, no eres famoso Pero tío Tienes una zurda Tienes un guante ahí Bueno Bueno Fue un buen día Ahora he preparado las tres pruebas para Mateo Que eso sí Mateo va a dar algunos consejitos O sea que vídeo Aparte de reto Que también podáis aprender algo Al igual que hicimos con Vítor Que diste ahí Cuatro pinceladas De cómo tirar faltas ¿Preparados para el reto? Estamos preparados ¿Sí? ¿Preparados? Venga Pues nada Empezamos Bienvenido a la primera prueba El gol en bandeja Lo tendrás en bandeja Nunca mejor dicho Perfecto Empezarás aquí Pasa Vítor Te la devuelve Te la devuelves Y en bandeja Para que me la enchufes Tiro de la frontal Delantero Que te da bien a ti, ¿no? Me parece bien Me parece bien Vale, pues ¿Algo quieres decir a cámara? Nada, nada Que estoy preparado Y a ver A ver si sale bien Vamos Mira, va Que me voy a calentar yo Un poquito, va Los que le dan miedo A las cámaras Estos son Estos son Vamos ¡A la cámaras! ¡A la cámaras! ¡Otra, ¿no? ¡Barraca! Un buen para alguna, ¿eh? Oye, tú no me das mierda, ¿eh? ¡Víctor! Te traigo aquí Para que pongan balones Están entrando, están entrando Están entrando Están demostrado que ese lado es el de confianza, ¿eh? El otro lado, ¿eh? Va al otro lado No iba mala, no iba mala, no iba mala La tiraba a mi derecha Y a mi derecha ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando en un vídeo Tengo que celebrar La única parada que hago Malo Es la primera que paro Me has visto el dedito a cámara, ¿eh? Que le decía Derecha No, no, no la he visto No la he visto Es el bueno ¡Buenos! Están bien Podríamos estar aquí Un día grabando Que pararía con muchos dos más Creo Que más que yo fallar Has metido muy buenos goles Sí, le ha salido bien la prueba Pero bueno, consejos Más que consejos Tirar convencido Y fuerte Al final Tampoco hay mucho misterio Bueno, he visto que tienes Tu lado de confianza Yo te pregunto ¿Es bueno tener un lado de confianza? Yo creo que sí Al final Tienes que Que tener un poquito de recursos Y si tiras Y decides tirar al otro lado Pues que también Tengas confianza Y que seas efectivo Muy bien, muy bien Pues nada Primera prueba Creo que lo has superado con creces Y ya sabéis Lado de confianza Es bueno Para que tengáis confianza Pero también Otros recursos Seguimos Segunda prueba Bienvenido Al caramelito jugoso Caramelito jugoso Porque Señor Vito Va a estar ahí en la banda Te va a hacer un cuelgo Media altura Alto para la cabeza Para el pie Pero tú solo puedes rematar De primeras Vale Suponemos que va a venir Un caramelito De primeras Como te venga Cabeza Pie Rodilla No te sorprendes con lo que tú quieras ¿Vale lo ves? Sí, sí, sí Con ganas ¿Con ganas? Yo creo que Alguno caerá Sí, yo creo que sí Como en la primera prueba Alguno caerá A ver si se... Creo que irá bien ¿Sí? Bueno, ya veremos Al lío Ahora el rey Copeste Como antes No ha parado ninguna Le pone un reto La hostia difícil A nuestro delantero Mateo Para irse parado A ver Que lo intente A ver si puede Ah, venga, va Que quiero hacer alguna paradita ¡Pah! ¡Uy, güey! La vida la has dado, ¿eh? ¡Escima! ¡Uy, güey! ¡Lo he visto! Ha sido de él, ¿eh? ¡Volazo! ¡Volazo! Asistencia medio-gol ¡Ah, sí, güey! Tengo la sensación Que le pegas más fuerte Con la cabeza Que con el pie ¿Habéis visto? ¿Cómo le ha dado? O sea... ¡Habéis visto! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Habéis visto! ¡Oh, güey! ¡Habéis visto! Los jugadores como conocidos, lo normales, tío, lo normal. Según una prueba, no sé qué tienes que decir. Si la primera prueba la has hecho de locos, esta prueba, ¿qué consejo puedes dar? Para rematar bien, cuando mire el balón. Cuando viene más plana, le pegas más con la frente. Y cuando ya viene más bombeada, que le tienes que dar fuerza a tú, pues haces el giro. Esos son los consejos que la gente quiere. Perfecto, pues nada. Regazo, pasamos a la última prueba. Bienvenido al gol del halcón. Estarás aquí esperando un pase de Víctor que estará sobre el medio del campo, pero tú estarás mirando hacia portería. Y cuando veas que el balón te pasa, es cuando empiezas a correr. Y será uno contra uno. Víctor te la puede tirar como quiera. Víctor, raza, media altura, botandito, pase para que se quede solo contra el portero. Tienes que bajarla y uno contra uno. Perfecto. Y bueno, con la GoPro para verme de cerca. Lo vamos a intentar. ¿Sí? Venga. Al lío. A ver cómo se da esta prueba. Espero ganarle. A ver si Víctor me tira buenos balones y van para adentro. Va. ¡Penalty! ¿Por qué es? Los penaltis. Si te has caído. Se ha escuchado la patada. Si te has caído, tío. Se ha escuchado la patada, roja. A ver, el bar. Se has tirado. Se ha visto. ¿Eh? Entrenad los piscinazos de aquí. Patada, patada. Gente, déjate en comentarios. Se ha tirado de locos, os lo digo yo. Vaya forrada. Roja y a casa. Con uno menos. Con este dedo, lo juro que le he rozado. Me ha faltado un petit swiss, tío. Joder. Espera un momento. Espera, pateo. Ah, tu WhatsApp. Te voy a hacer un autopase. Tu WhatsApp has estado dentro de la red. Míralo, eh. Míralo. El WhatsApp. El delay del WhatsApp. Vamos. Vamos. Y vamos. ¿Dónde vas? Diego. Se hace de noche. Se hace el silencio. En el municipal. Sabes que no. No, en un partido la meto, no te espero. Las otras vale, pero esta no te la doy. Para, para, para. Yo creo, que ahora cuando Mateo recupere, que viene cansado, que es momento de reto. Tres, el que haga dos gana. Tres tiros, tres malas manos. Venga, ¿sí? ¿En serio? Ya has repartido. Pero sabes que esa la metía. Tenía para chutar inesperado, para dar el juego. ¿Habérla metido? No, no, sabes que no. Mira, mira. Estás para abajo, tío. La pechita es para abajo. La gopro es para abajo. Sí, sí. Ya lo veréis en el vídeo, tío. ¡Eh! ¡Otra! Otro penalti. Venga, va, va. Gol, es gol, es gol. 1-0. Vamos, Mateo. Este baloncito, ¿eh? No, 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 no. 1-1. Me gusta, me gusta. Fuera, ya está. Al definitivo, gente. Eh, que ganes mejor. Me ganes mejor. Acabo el reto, gente. ¡Va, Mateo! ¡Todo o nada! ¡Va, Mateo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! A con punto general... Susto vencedor, pero yo creo que te he metido más, ¿eh? Sí, bueno. Te he metido más. Pero cuando no he puesto en serio... Bueno, bueno. ¿Eh? Ya había... ya había desconectado. Pues nada, si no queréis perderos ningún noto de fútbol de mi canal, suscribiros aquí abajo, Mateo, haz así, que se suscriban aquí abajo, si no queréis perderse ningún vídeo. Y aquí a la derecha tenéis más vídeos de mi canal, que son... Mateo, que tú lo has visto como son. Sí, sí, sí. Perfecto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bam!